Los habitantes de Pedro Carbo en la provincia del Guayas aseguran que el robo a personas es uno de los delitos más comunes en el cantón. Por eso la policía realiza diversos operativos de control con resultados satisfactorios. Varias personas implicadas en este delito han sido detenidas. Jorli Medranda denunció el robo de un traje que estaba exhibido en una percha de su local comercial, ubicado en el cantón Pedro Carbo. No hace mucho rato que se me perdió un terno, como tú ves aquí este espacio, aquí siempre se exhiben todos los ternos y aquí está el espacio donde no hace mucho rato, hace como unos, como unos, qué sé, qué te digo, una media hora que se me bajaron un terno ahí. Y dice que por varias ocasiones le han robado de esa manera. Algunas veces me han robado, bastantes veces, pero no adentro, o sea, cuando tú estás descuidado, supongamos tú estás atendiendo adentro, vienen y se te llevan a lo cuando tú estás descuidado, ¿no? Uno de los delitos más comunes en ese cantón es el robo a personas. Andan robando en moto lineal, así se le cogen a las mujeres, le van a quitar el teléfono, la ven mal parqueada. En el sector de los recintos a veces las personas utilizan armas de fuego y así mismo tenemos el problema de arranchadores, que así mismo que con otras motocicletas proceden a retirar lo que son carteras de las personas que están caminando en la vía. La policía trabaja arduamente con operativos para combatir este delito. Los operativos que realizamos nosotros en este momento es a vehículos, a motocicletas y así mismo aquí en el Pedro Carbo, en todo lo que es el distrito, tenemos la movilización mediante las tris y motos. Y estamos haciendo unos mega operativos con la finalidad de contrarrestar los diferentes delitos. Y que los controles han dado los resultados esperados. En el año nosotros llevamos aquí en el distrito 11 personas detenidas por robo a personas, así mismo ha habido 5 personas detenidas por asesinatos y de igual forma ha habido personas detenidas por el microtráfico. Los operativos continuarán de forma aleatoria, sobre todo en los recintos de ese cantón de la provincia del Guayas, informó Rosalena Vascones.